buenos días buenas tardes buenas noches amigos de radio emprendedor nos da mucho gusto que nos acompañen en este programa que se llama que toda américa se entere un programa en el cual nosotros queremos apoyar a todas las empresas internacionales que están o quieren estar presentes en méxico y en el continente americano en esta ocasión nos da mucho gusto saludar a maximiliano gambini desde italia que nos acompaña en esta emisión cómo estás maximiliano buenas tardes buenas noches para ti buenos días para ustedes todo bien por aquí todo bien todo bien gracias a dios todo bien hemos pasado los momentos malos como todo el mundo pero parece que vamos a recuperar así que vamos bien vamos a seguir pues sí porque creo que todos venimos de de un esquema bastante pesado pero pues bueno ya estamos en el sexto mes claro del año en el que finalmente se empieza a abrir la economía se empiezan a reducir las restricciones pues de movilidad y todos los pues cometidos que se tenían para resguardar la vida de las personas y luego esto no quiere decir que bajemos la guardia pero si nos dan mayores posibilidades ya de empezar a hacer negocios no es así mi querido maximiliano claro que sí muchísimas gracias de verdad por la invitación a este este programa así que esperando de poder dar una una contribución algo de 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 interesante de importante por este programa que sé que ustedes están está curando están cuidando muchísimo con presencias muy importantes así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación al contrario pues vamos a ver de qué se trata nuestro programa de hoy tenemos nada más y nada menos un enlace desde italia y bueno algunos tendremos la fortuna de conocerla otros creo que pues está llamada a a conocerla aquí estamos viendo imágenes pues de varias ciudades de italia aquí nuestro invitado de nos podrá comentar algo nos podrá comentar algo de lo que estamos viendo este es un paseíto muy ligero por italia que bueno los que no han ido están invitados ahí platícanos un poquito mi querido maximiliano no es bueno es bueno claramente porque a pesar de los problemas que tenemos como país como todo siempre es bueno ver cosas lindas de italia claramente como todo el mundo sabe eso somos un país lleno de arte de arte de arquitectura de historia y de cosas bellas yo digo siempre a pesar de los problemas porque claramente no es que lo digo yo pero hemos tenido en los últimos años problemas muy serios que estamos tratando de enfrentar en la economía en el trabajo y en todas las cosas así pero tenemos confianza que todo pueda pasar y todo pueda seguir bien claramente empezando de poder esperando de poder de venir de nuevo la cuna de la civilidad la cuna de la historia del mundo claramente y de las cosas lindas claramente porque como todo el mundo sabe italia está llena de el made in italia claramente muy conocido y muy famoso en el mundo del punto de vista del set en el sector agroalimentario en la moda hay muchas cosas pues también la tecnología y muchas cosas buenas claramente y en nuestra tarea la de desarrollar estas cosas y de hacer de manera que se conozca siempre más en el mundo así como por ejemplo en el caso de nosotros lo que estamos tratando de hacer es que se conozcan también en italia muchas cosas buenas que tiene méxico en el caso de que sean de productos de de alimentos de bebidas de moda también de calzados y nosotros también ya estamos desarrollando operaciones en ese sentido sobre todo por ejemplo con alianzas estratégicas con entidades institucionales de méxico me digo una porque la tengo en el corazón porque son muy 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 amigos además que colaboradores por ejemplo con el organismo de cofose del estado de guanajuato con el cual tenemos una relación muy 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 importante y si nos podrías repetir el nombre de la organización por favor que es como un poco cofose cofose del estado de el estado de guanajuato y claramente en la ocasión es buena para saludar los amigos de guanajuato y nada por esta razón estaba diciendo nuestra tarea eso no es sólo la de que se conozca siempre más el el made in italia en el mundo sino también de desarrollar de estrechar vínculos con organismos institucionales y a través de esta con estas colaboraciones de hacer de manera que las empresas puedan trabajar juntas y crear alianzas estratégicas y que puedan crecer juntas esto es lo que queremos claramente nosotros no nos gusta el hecho de tener que vender las cosas sí claramente hay también que venderla y que hacer de manera que se conozca siempre más pero lo que nos gusta muchísimo es que es las empresas puedan conectarse puedan crear puedan llevar a cabo alianzas estratégicas partnership donde puedan crecer juntas y desarrollar productos juntos desarrollar no juntos y hacer cosas así esto es lo que nos gusta muchísimo claramente excelente esto tienes dos representas a dos organizaciones en italia nos podrías comentar cuáles son estas organizaciones claro que sí una es la confeserciente y la internacionalización que una de las más antiguas en italia claramente tiene como cantidad de empresas asociadas la más grandes porque tiene más que 350 mil empresas asociadas nació en los primeros años 70 ahora no me acuerdo si el 71 72 de todas maneras tiene tiene sus años de vida y desarrolla todos los sectores de empresariales claramente del turismo los servicios del agroalimentario y todas las cosas la otra es una organización que tengo en el corazón porque porque una organización recién nacida tiene como dos años tres años de vida pero 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 tiene muchísima experiencia porque porque nació por idea de personas muy conocidas y muy famosas que tiene muchísima que tiene muchísimas experiencias en este sector en este campo en el sector de los organismos empresariales son personas que vienen claramente de los organismos tradicionales empresariales tradicionales y han decidido de crear esta organiza este organismo y de verdad soy muy feliz de decir que me dieron el cargo de representar como por la internacionalización y lo que estamos tratando de hacer por ejemplo este organismo ya tienen representancia en estados unidos ya tienen representancia en países de del europa oriental y claramente la tarea que estamos tratando de desarrollar que se pueda tener una representancia muy pronto también en méxico claramente la primera cosa que comenté a los amigos de este de este nuevo organismo son las relaciones que hemos tenido manera de desarrollar con méxico con todo méxico y entonces claramente siendo méxico un país muy 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 importante no sólo del punto de vista comercial turístico y económico y lo que sea sino también del punto de vista cultural y que tiene una cercanía muy grande con nuestro país entonces para nosotros será un honor esto de desarrollar operaciones con con méxico y además también de poner una representancia directa de este nuevo organismo en méxico esta es la tarea que tenemos que estamos tratando de desarrollar y esperemos que muy pronto se pueda hacer estamos en excelentes noticias excelentes noticias para méxico y excelentes noticias para italia y bueno en guanajuato que es lo que están trabajando específicamente ya en méxico a través de cofose en guanajuato con cofose hemos desarrollado diferentes proyectos por ejemplo proyectos en sector agroalimentario se está moviendo cosas en el sector de la moda otros proyectos estamos tratando de ponerle en función también sector de tecnología porque como usted sabe guanajuato en estado de verdad que está desarrollando muchísimo en esto y entonces de verdad son cosas nosotros lo que tratamos de hacer claramente de involucrar todos los sectores porque no es que tenemos también el turismo por ejemplo lo que estamos tratando de ver cosas en el turismo porque ahí sería muy importante crear sinergias entre méxico y italia e italia en el sector turismo para hacer de manera que siempre más turistas italianos puedan ir muy bien y entonces para méxico y también siempre más mexicanos mexicanos puedan turistas mexicanos puedan venir a italia este es el objetivo que que estamos teniendo no pues es realmente extraordinario aunque bueno guanajuato es uno ha estado muy importante que siempre se ha caracterizado por tratar de estar en en el la innovación constante en el crecimiento económico es uno de los 32 estados que forman este país que sin duda alguna habría que buscar también la presencia italia pues primero en méxico que ya es un país bastante grande para grande económicamente grande en oportunidades y grande también para este intercambio comercial en todos los giros no porque el turismo bueno es uno de los giros en los que podemos incursionar y que para pasa con los productos cuáles son los productos que más consume méxico de los que produce italia que se consumen méxico son los productos más conocidos entonces hablamos de la mozarella hablamos de la pasta de cosas así claramente también si también si estamos por ejemplo tratando de ver de que pueda subir una producción por ejemplo de productos italianos directamente desde méxico siempre a través de esta alianzas estrategia este es uno de los objetivos que objetivos que que estamos tratando de desarrollar cuáles podrían ser cuáles podrían ser los siguientes productos aparte de los alimenticios y obviamente los vitivinícolas que pudieran tener un mercado pues más amplio o más interesante en américa y expresando por méxico en méxico en américa claramente podemos hablar no tengo problema decir que todos los productos podrían ser buenos porque qué pasa claramente la importancia de méxico está no sólo en el mercado de méxico que es grandísimo claramente hablamos de un mercado de 120 y 130 millones de personas sino también de la oportunidad de la oportunidad de a través de méxico del mercado de estados unidos a través de del tratado de libre comercio entonces cuando hablamos de méxico lo que siempre nosotros tratamos de decir a las empresas hablando de méxico no se habla sólo de méxico que ya sólo méxico es enorme méxico es un mundo pero no es sólo esto sino también hablamos de méxico méxico significa también mercado de estados unidos entonces hablamos de un mercado inmenso infinito por esto digo que decir hoy es mejor esto o es mejor el otro es una cosa como decir es reductivo es una cosa que no da la medida de lo que podría ser porque podemos hablar de todo no 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 a mí me encanta méxico también repito no es que me encanta solo desde el punto de vista económico comercial a mi méxico me encanta todo me encanta la gente me encantan las tradiciones la cultura yo soy fanático de méxico como tú sabes no es mi segunda parte y lo digo no sólo en este sentido en el sentido económico comercial sino también es un mercado que puede de verdad puede dar oportunidades a todas las empresas hay muchísimas experiencias de empresas italianas que se establecieron en méxico y en muy poco tiempo hicieron dos o tres o hasta cuatro o cinco veces el nivel de facturación que tenían antes entonces estamos hablando de verdad de oportunidades por las empresas italianas increíble cuando se habla de méxico por esto sin pensar sin contar y en el caso de la empresa mexicana si mexicana italiana también adelante adelante por favor mexicana ojalá nosotros estamos listos también para recibir empresas mexicanas que quieran por ejemplo méxico siempre se habla de la inversión italiana inversión directa italiana en méxico pero no hay que olvidar que cuando hablamos de inversión directa de méxico en italia hablamos de una inversión que me parece estar alrededor de los 2.5 billones de de dólares entonces hablamos de una inversión directa de altísimo nivel y también en ese sentido sería bueno desarrollar operaciones en el sentido contrario 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 en el sentido que eh tener empresas mexicanas eh yo sé que méxico tiene empresas muy lindas muy fuerte muy poderosa muy muy buena que puedan eh entrar en el mercado italiano y nosotros estamos listos para dar todo el apoyo eh a través de la ayuda que podemos dar nosotros sino también a través eh a través eh a la 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 oportunidad de poder conseguir una conseguir una colaboración con empresas italiana entonces hacer lo que estamos tratando de hacer en mexico hacerlo también en Italia nosotros estamos listos en esto y con muchísimo gusto lo vamos a hacer si está la oportunidad de hacerla, somos bien felices de de hacer claramente. Maximiliano, una pregunta concreta, ¿cuáles podrían ser los giros de más interés para estar en Italia de parte de México y de Italia hacia América? ¿Cuáles serían aquellos que ustedes consideran, identifican como los primeros en tener mejor oportunidad de ingresar a estos mercados, tanto al italiano como al mexicano? Mira, como ya tuve manera de decir antes, ahora te puedo decir sin problema dos o tres sectores, pero si te voy a decir dos o tres sectores, no te voy a decir todo, ¿por qué? Porque México también está teniendo un desarrollo increíble. Por ejemplo, la última vez que vine a México hace unos meses, tuve el gusto de descubrir una empresa maravillosa del sector tecnológico, que yo no voy a decir el nombre porque no quiero hacer promoción y todo, pero tuve la manera de descubrir una empresa maravillosa del sector tecnológico, hablamos de robótica e inteligencia artificial y cosas así. Entonces, si yo ahora, para mí sería fácil decirte moda, decirte agroalimentario, decirte bebidas, pero es poco, es poco, ¿por qué? Porque México está teniendo un desarrollo increíble, entonces hay entidades mexicanas que seguro podrían tener, como esta que estaba diciendo antes, que podrían tener un éxito increíble en Italia y en Europa, porque claramente, así como cuando hablamos de México, hablamos de Estados Unidos, claramente cuando se habla de Italia, se habla de Unión Europea, como es normal que sea, o al menos de los países más cercanos, Francia, Alemania, España, o cosas así. Por esto digo, decir dos o tres sectores, yo si quieres lo voy a decir. Sería fácil decirte moda, decirte sector agroalimentario, porque también México está muy fuerte en eso, pero al final no te voy a decir todo, por eso digo, enfocarnos en unos sectores, creo que sea poco, sea de verdad poco, porque México e Italia tienen de verdad perspectivas maravillosas y además esperamos pronto que se pueda llegar a la firma de este nuevo tratado entre México y Unión Europea, que sería de verdad una cosa maravillosa, de verdad sería lindísimo, porque casi México va a devenir un nuevo, como un nuevo país de la Unión Europea en todos los sentidos, entonces estamos hablando de verdad de oportunidades increíbles. Definitivamente, porque bueno, eso facilita la llegada de las empresas y sus productos, tanto Europa como de Europa a América, y eso sería fantástico. Claro. Ahora, si yo te pregunto ¿Qué necesita una empresa mexicana para ir a Italia? ¿Qué me dirías, mi querido Maximiliano? Nada de especial, necesita solo conocer el sector, para nosotros sería bastante fácil, porque una vez que tenemos el sector, vamos a buscar la oportunidad, lo que estamos tratando de hacer, de buscar la oportunidad de crear una alianza estratégica, como por ejemplo, con una empresa italiana, de este mismo sector, o de sector parecido, y de desarrollar juntos un mercado importante como lo de Italia y de Europa. Así que, así como de parte de nosotros no hay muchos problemas, porque de esta manera es bastante rápida la situación, lo mismo se puede hacer aquí en Italia, sin problema. Después claramente los detalles se van a ver bien, las dos empresas, pero hablando así es una cosa bastante fácil, no es nada de complicado, y no requiere mucho tiempo para empezar a desarrollar operaciones. Excelente. Y en el caso de Italia hacia México, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales retos a vencer en el corto plazo para tener una mayor presencia? Importante, sobre todo, es una, por una fuerte recuperación del sector industrial italiano, en el sentido que pueda empezar a ver como antes la oportunidad de hacer inversiones afuera de Italia. Como tú sabes, como ustedes saben, claramente este periodo malo que hemos tenido ha dado, hizo de manera claramente que las empresas, las empresas tuvieron una fuerte crisis, que todavía tienen, porque todavía tienen, porque no hay que olvidar, no hay que olvidar, que no es solo el periodo del COVID, sino también otros problemas. Entonces, cuando hablamos de costos de la energía que están subiendo de manera increíble, y muchísimas empresas están teniendo problemas en este sentido. Y claramente el problema, ¿dónde está? Que el empresario tenga una voluntad fuerte de moverse, lo que siempre tratamos de decir a las empresas, hay que, para ir a trabajar afuera de Italia, que sea México o donde sea, claramente, hay que tener una voluntad fuerte, porque claramente significa enfrentar cosas, que nosotros siempre claramente con las relaciones institucionales que tenemos, tratamos de resolver. Pero es siempre un mercado nuevo que hay que enfrentar. Entonces, el empresario tiene que tener la mentalidad, la mente abierta en este sentido. Y sobre todo tiene que tener la oportunidad y la fuerza que ahora tiene siempre menos por los problemas que han tenido y que están teniendo y por el COVID y por la guerra, por la guerra en Ucrania, porque no tenemos que olvidar que esto también nos está dando muchísimos problemas. Yo me doy cuenta porque tú haces el mercado hoy, compra una cosa, va mañana y los precios ya están subiendo. Entonces, hablamos, cuando hablamos de esto, hablamos de que sube el precio de la gasolina, hablamos del precio del gas, de todo. Y ustedes saben que estos son los precios donde los problemas claramente que se van a reflexionar sobre la actividad y sobre las actividades y el desarrollo de cualquier empresa. Este es el problema grande. Por eso nosotros lo que estamos tratando de hacer es que por lo que podemos hacer, demostrar a los empresarios, a las empresas, las oportunidades que pueden tener, sobre todo en momentos como esto, una, movernos afuera, sobre todo en un mundo diferente como el continente americano, lleno de oportunidades, claramente. Y México, claramente, es la puerta principal de entrada, porque, como se dice siempre, no hay América Latina sin México. Hablar de América Latina sin pasar por México, se dice esto, se dice, no existe, no sirve. Y es verdad, y es verdad. Y es verdad. Definitivamente. Y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto poder compartir este espacio contigo y a mí me gustaría, pues, que pudiéramos irles siendo, sirviéndoles de guía a las empresas que están interesadas en ir a Italia para que ustedes sean la puerta de entrada, precisamente para que pudieran establecerse en todo este espacio tan enorme que es Italia, un mundo de verdad maravilloso. Estamos viendo un recorrido por las diferentes, los diferentes lugares de Italia, todos son maravillosos y y creo que, como bien tú lo dices, pues, podríamos empezar a lo mejor por la parte del turismo. A los mexicanos somos amantes de viajar, nos encanta conocer. Y ese podría ser una punta de lanza. Y lo mismo para Europa, específicamente para Italia, sabemos que tienen ustedes, pues, un gran gusto por viajar y por México, que eso es algo extraordinario. Nosotros recibimos con mucho gusto a todos los turistas, saben que siempre tienen la puerta abierta con nosotros. Y, bueno, pues, esto lleva precisamente a que la gente en un momento determinado, pues, pueda sentirse a gusto en nuestro país. Así es que, pues, nos da mucho gusto que podamos hacer este enlace y nos gustaría mucho también conocer más de cerca las oportunidades que ustedes como organizaciones le brindan a las empresas. A mí me gustaría saber si podemos tener algún contacto por medio tuyo con empresas interesadas en viajar a Italia, en hacer negocios con Italia, ¿dónde te pueden localizar, Maximiliano, para que pudieran aprovechar este enlace que tenemos nosotros con estas dos grandes organizaciones y poder llegar a través tuyo a Italia y obviamente a Europa. Y después, bueno, volveremos la inversa. Te voy a dar, te voy a dar claramente mis dos direcciones de correos de los dos, de los dos organismos y en cualquier momento o a través de ti o como ustedes quieran me pueden contactar directamente con muchísimo gusto para, para hablar, para poder planificar una llamada para lo que sea y y ver claramente lo que son las necesidades porque claramente hablar ahora en pocos minutos de lo que se puede hacer, tú sabes que no es fácil porque son muchísimas las cosas. Entonces, yo creo que la cosa mejor sea establecer un contacto o claramente una vez que se establece, tú tienes mis dos correos, te lo voy a dar de nuevo, lo vas a compartir con quien tú quieras. Lo compartimos, lo compartimos aquí de en esta transmisión y lo que nosotros estamos haciendo con Italia, como lo vamos a hacer con otros países, es. Te voy, te voy a invitar a Maximiliano, hoy tuvimos una vista, tuvimos una vista eh general de Italia por medio de este video que aprovechamos para compartir con ustedes, pero nos gustaría que en próximas reuniones eh Maximiliano nos pudiera hacer el favor de decirnos, bueno, eh tú quieres venir a Italia, estos son los tres puntos claves, ¿No? Ya si quieres más, pues contáctanos, nosotros te ayudamos. Y viceversa, también estamos buscando en México estas oportunidades, necesitamos a la mejor este tipo de alianzas, para que vayamos haciendo los facilitadores en establecer ya un trabajo más continuo, más estrecho, y sobre todo más efectivo, para reactivar las dos economías. Sabemos que lo que mueve al mundo es el comercio. Nos podrán decir muchas cosas, nos podrán decir eh que hay muchas otras fórmulas, sin embargo, nosotros sabemos que no hay nada que mueva al planeta tierra, que no sea el comercio. Y este comercio tiene que ser un comercio a través de los expertos, como es Maximiliano Gambini, que nos puede ayudar a conocer cómo llegar a Italia, cómo llevar los productos mexicanos a Italia, que hay muchos, muchas empresas interesadas en empezar a llegar a otros países, sobre todo en Europa, es un gran, gran mercado por la calidad de su gente, por el, pues por los mercados, que son mercados también mucho más éticos, mucho más sustentables, y esto ayuda también a que los países que hacen comercio con Europa, también vayan mejorando su desempeño, porque esto ayuda muchísimo, no nada más a crecer económicamente, sino ayuda a crecer también organizacionalmente, estructuralmente, hasta culturalmente, porque bueno, pues viajar por las ciudades europeas es viajar por la historia prácticamente de la humanidad. Y viceversa, América tiene grandes oportunidades, es un continente, en continuo crecimiento, y como tierra seca, ha habido de nuevas oportunidades, de nuevos negocios, de nuevas empresas, que vengan a refrescar los mercados nacionales, y sobre todo al intercambio de la tecnología. Así es que creo que vamos a hacer grandes cosas, Maximiliano, y a nosotros nos da mucho gusto que hayamos podido tener este enlace el día de hoy. Sabemos que no va a ser el único ni el último, sino que iremos preparando toda una serie de temas con Maximiliano, y sobre todo invitando a empresas para que ellas vengan e interactúen de manera directa con pues otras empresas para que de verdad podamos ir construyendo negocios, negocios internacionales que van a beneficiar nuevamente a la población de ambos países. Pues Maximiliano, no sé si quieras comentarnos algo antes de despedir la misión del día de hoy. Una vez más, solo ya dijiste todo, así que nada, una vez más, muchísimas gracias por el honor y el gusto de participar en este programa. Muchísimas gracias y hasta pronto por la próxima vez. Pues te agradecemos mucho y estamos en contacto para nuestra siguiente cita de Italia en América y de pues obviamente América en Europa a través de Italia. Sobre todo con este acompañamiento extraordinario de gente experta como Maximiliano Gambini, que tenemos el orgullo y el honor de trabajar con él en este ámbito de promover el comercio entre ambos países. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Italia. Gracias. Sigan disfrutando su noche y nosotros seguiremos disfrutando el calor del día. Hasta pronto, amigos. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.